Holanda permitirá que clases de conducir puedan ser pagadas con sexo, con sexo, con sexo Sexo por licencia de conducir, sexo por licencia de conducir Con la cuerpo mágico se podrá pagar, con la cuerpo mágico se va a estudiar Con la cuerpo mágico se va a manejar, con la cuerpo mágico se va a graduar Con la cuerpo mágico se podrá pagar, con la cuerpo mágico se va a estudiar Con la Cuerpo Matic se va a manejar, con la Cuerpo Matic se va a graduar Con medias, con ligas y ropa caliente, a las clases deben asistir Bien sexy, bien sexy, Arbander, tu noticia pronto va a arder Arbander, Arbander, tu noticia muy pronto va a arder Muy sexy, muy sexy, muy sexy, la noticia que dice así Hola bonitas, bonitas mujeres, en la autoescuela tendrás un carnet Tu carnet, de conducir, tu carnet, de conducir Gente muy sexy, muy sexy, muy sexy Por tu carnet, con la Cuerpo Matic, tu vas a pagar Con la Cuerpo Matic, tu vas a pagar Tu carnet, de conducir, tu carnet, de conducir Tu licencia de conducir, con la Cuerpo Matic, la vas a pagar Con la Cuerpo Matic, tu vas a manejar Con la Cuerpo Matic, tu vas a pagar En Holanda, el ministro de Seguridad Pidió no involucrar A menores, menores de edad Arbander, tu noticia pronto va a arder Arbander, Arbander, tu noticia pronto va a arder Sexo por licencia, sexo por licencia Arbander, tu noticia pronto va a arder Arbander, Arbander, tu noticia pronto va a arder Con la Cuerpo Matic, se podrá pagar Con la Cuerpo Matic, se va a estudiar Con la Cuerpo Matic, se va a manejar Con la Cuerpo Matic, se va a graduar Con la Cuerpo Matic, se podrá pagar Con la Cuerpo Matic, se va a estudiar Con la Cuerpo Matic, se va a manejar Con la Cuerpo Matic, se va a graduar ¡Gracias!